Música Solo quiero que tu sepas que te quiero yo Te regalo mi cariño y mi corazón Es la magia que yo entrego para ti Que con solo una sonrisa yo te doy también Esta luna enamorada que siempre imagino A una estrella misteriosa como tú Música Como un loco estoy pensando en tu amor Que no pido nada para mí Son tus ojos que me miran y me llenan de alegría Es tu boca y tu pelo que me enredan a tu amor Es tu cuerpo tan sensual lo deseo mucho más Son tus ojos que me miran Y me llenan de alegría Es tu boca y tu pelo que me enredan a tu amor Es tu cuerpo tan sensual lo deseo mucho más Que con solo una sonrisa yo te doy también Esta luna enamorada que siempre imagino A una estrella misteriosa como tú Si como tú Como un loco estoy pensando en tu amor Que no pido nada para mí Son tus ojos que no pido nada para mí Son tus ojos que me miran y me llenan de alegría Es tu cuerpo tan sensual lo deseo mucho más Son tus ojos que no pido nada para mí Son tus ojos que me miran y me llenan de alegría Es tu boca y tu pelo que me enredan a tu amor Es tu cuerpo tan sensual lo deseo mucho más Si mucho más Son tus ojos que me miran y me llenan de alegría Son tus ojos que no pido nada para mí Son tus ojos que me quedan de alegría Son tus ojos que me dicen prisioneros Te quiero mucho más, mucho más, te quiero tanto nacido Te quiero vida mía, eres luz y fantasía Gracias por ver el video